hola creados amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando nos aparece ross punto exe ha dejado de funcionar o rules observable ha dejado de funcionar lo que vamos a hacer es lo siguiente primera la primera posible solución es que vayamos acá a inicio escribimos la palabra cmd luego vamos a darle clic derecho acá arriba y muy importante vamos a ejecutar como administrador luego vamos a proceder a utilizar un comando que se llama sfc barra espaciadora diagonal scan now le vamos a dar en enter y este proceso va a durar algunos minutos en realizarse o llegarse al 100% entonces debemos tener un poco de paciencia para que podamos solucionar este error cuando llegue al 100% vamos a salir de esta pantalla en negro y vamos a reiniciar la computadora si en dado caso no te llega a solucionar de esta manera pues te recomiendo ir acá a el acceso directo del juego ross le vamos a dar clic derecho luego vamos a seleccionar la parte de propiedades entonces vamos a darle donde dice abrir ubicación y nos va a aparecer de esta manera entonces lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos archivos que estoy enfocando en este momento le vamos a dar clic derecho vamos a borrarlo de nuestra computadora ok lo borramos nuestra computadora reiniciamos la computadora y observamos a ver si el problema se ha solucionado si en dado caso no llega a servir de esta manera les les recomiendo hacer este proceso en el acceso directo del juego ross le damos clic derecho propiedades luego vamos a donde dice compatibilidad compatibilidad vamos a seleccionar la opción que dice ejecutar este programa en modo de compatibilidad para windows 7 luego le damos ejecutar este programa como administrador le damos en aplicar aceptar y listo estaríamos solucionando este problema bueno amigos espero que les haya servido por favor no olvides suscribirte darle me gusta comentar este vídeo compartirlo en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram o alguna otra red social así que me despido de ustedes hasta luego